Las novedades, los detalles que seguramente se van a ir incrementando y vamos a tener más precisiones, más próximos a la fecha de el 10 de diciembre donde será el acto de asunción de las nuevas autoridades. Parecía muy lejano por el mes de agosto cuando había tenido una decisión la ciudad que había votado y ya estamos a muy pocos días de esta asunción de las nuevas autoridades. Seguimos en la política, vamos a hablar de lo que será el operativo elecciones del próximo domingo en la ciudad más precisamente con esta contienda que tienen a Mauricio Macri por un lado, a Daniel Scioli por el otro, este balotaje por primera vez en la historia de la República Argentina. Nos acercamos al correo, muy vecino aquí al canal, charlamos con Roberto Sánchez quien es el jefe del correo de esta parte de la ciudad para que nos des los detalles sobre el material con el que cuentan y cómo va a ser la jornada que llevarán adelante. Bueno, lo que yo les quiero decir es que las urnas salen para los respectivos locales educativos donde se va a hacer la votación, salen de acá del correo 7 y 30 de la mañana aproximadamente para que a las 8 de la mañana se dé inicio al comisio. Por supuesto, después a las 6 de la tarde cuando se cierra el comisio, digamos, y los presidentes, auxiliares de mesas, fiscales, que colaboran todos en la ayuda del cierre de urnas, de actas, de padrones utilizados, que también va a haber un empleado de correo, ahí apoyando toda esa tarea, vuelve de vuelta acá al establecimiento nuestro para esperar la tráfica que es la que los lleva a la ciudad de Santa Fe. ¿Y qué día llegan todos los papeles acá al correo? Ya llegaron, ya llegaron, ya los tenemos nosotros, lo mismo también las jefas de locales, digamos que serían las directoras de escuelas, tienen todas las instrucciones dadas, así que estamos preparados, esperando el domingo y bueno, espero que salga todo bien como ha salido hasta ahora. ¿Los presidentes de mesas ya vienen designados como la selección? Los presidentes de mesas vinieron designados cuando fue el día 22, cuando fue el día 25 de octubre, venía debajo del nombramiento, venía diciendo que en caso de haber segunda vuelta, iban a ser las mismas personas que iban a ser presidente y auxiliar, cada mesa tiene un presidente y un auxiliar. ¿Y se estima que estas elecciones van a ser mucho más rápidas? Eso esperamos, esperamos que van a ser más rápidas porque son dos candidatos y entonces el telegrama, como quien diría, se llena lo más rápido posible, son dos renglones, ¿no es cierto? ¿A aquellas personas para finalizar que tengan algún inconveniente se pueden acercar ese mismo día al correo? Sí, puede ser. Nosotros, aparte de eso, muchas soluciones el día domingo no le podemos dar, ¿no es cierto? Porque eso más vale, supongamos, aquel que perdió el documento o en ese preciso momento no lo encuentra y todo, se tiene que llegar a la policía a hacer un certificado y después el lunes puede traerlo al correo y despacharlo. ¿Y aquellas personas que no figuran en el padrón? No, no pueden votar, no pueden votar. La persona que no figura en el padrón no pueden votar. Que justamente hay mucha gente que les está llegando los DNI, esta mañana casualmente viene una persona y le acabaron de entregar el DNI, pero nos fijamos en los padrones y no figura. No obstante eso, no dejen de ir a la escuela donde votan porque dentro de la urna viene un padrón que es totalmente nuevo y puede ser que haya sido incluido ahí, pero es difícil.